No sé a quien me lleve Un poco yo estoy aquí Aca, aca Para un soldado pero lo tienes al lado Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Uy, pero esta partida chifrecista Aunque lo apretamos Voy, 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 voy llegando No voy No, no Vamos, vamos No 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 alcanzé No alcanzé No, no 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 Ya No 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 ¿Lo llevo? Llevo otro para el otro lado ¿Pero el otro lado? ¡Ah, hay dos! Parece así Acá adentro ¿Qué? Es que se los di que en verdad está ahí Se los de los que me lleve Buena Buena Pasa sin igual de verdad ¡No me he chucho! ¡No me he chucho! ¡No me he chucho! ¡Qué genial! ¿Vean? ¿No traes ojos? Oh bueno, bueno ¡Uy! ¡Oh no, no, no! ¡Uy! 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 ¡Buena! ¡Quiero morir! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ah! ¡Para de mierda ese! ¡Claro! Bueno me llevo un Kenji ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡En 70! ¡Uy! 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 ¡Hay una Window Maker! ¡Window Maker! ¡No! ¡Que sea! ¡Window Maker! ¡Window Maker! ¡Pinta la Window! ¡Ja ja ja ja! ¡Tira patatas a todos! ¡No! 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 ¡Ey tengo un улуч au au Water王! ¡Para... para hacer cuant... ... o una mierda si esto! ¡Ash es också Fuyorina! ¡Ah! ¡Eh no! No! No he llegado No, no lo tengo cargado No, no tengo cargado Hay una hija más caos Me voy a llegar por el lado Tengo ulti ¿Entra? Pero espero que ellos se maten ahora mismo Yo entro, entro Ya voy a entrar Ya que estoy con... Buen ARF Bien Uuuuuh Uff Joder, en serio que van a ganar Joder, bien de... ... 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 No, el teniente no era. Acá, acá al lado, al lado, al lado. ¡Bien, ganamos! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Joder! Play of the game. Uf! ¡Qué va! Fue a todos, esa hija de puttá, brudo. Ah, ahí me mata a mí. ¡Ah! ¡Ah, eso es yo! ¡Fuck! Ah, sí, toma. Y ahí voy yo. ¡Ya nos va! 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 ¡Yay!